mire Marabona lo marca al 2, pinta la pregunta Marabona Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial Inés, el tercer y el tercer para Borrucha que siempre Marabona Genio, genio, genio ¡ta, ta, 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 ta! ¡Gol! 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 ¡Gol ahora! ¡Ay, sí que salió el polinista para dejar de caer dos veintros! ¡Es el país de un puño apretado gritando por Argentina! ¡Gol, Armando por ahora! ¡Gracias a Dios! por el culto y por marabona, por esas lágrimas. Un gran terracero.